El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en las reuniones con el Gabinete de Seguridad detectaron que los homicidios son cometidos durante el día en su mayoría. De acuerdo a los reportes que le han presentado desde la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Gobernación, ocurren entre las seis de la mañana y el mediodía. AML o llama a la población a no proteger a la delincuencia organizada les puedo decir que sabemos a qué hora del día se cometen homicidios con más frecuencia y tenemos informes a cada determinado tiempo. Muchos podrían pensar que los homicidios se cometen en la noche y no es. Así, la mayoría se cometen de seis de la mañana a las doce del día dio a conocer AML o durante la conferencia mañanera. Comentó que todo el día reciben información de los delitos y son discutidos por los secretarios, aún después de concluir la reunión de Gabinete a la que, dijo, ha llegado después que sus funcionarios.